A ver, este, vamos a ver lo que dice Dilma, dice Dilma, dice, se equivocó Siri, dice, porque el papá de mis niños trabaja mucho, dice, que hasta Siri puede mantener, ay, hijo de la chingada, oye, Dilma, entonces, este, el papá de tus hijos, me imagino que es catrachis hondureño, ¿verdad? Y dices que, que trabaja mucho, y que hasta la Siri puede mantener, ay, hijo de la chingada, pues vamos a preguntarle, Dilma, a ver, ¿qué nos dice la Siri? Vamos, vamos, oye, Siri, este, oye, Siri, este, ¿cómo ves, Siri, lo que dice Dilma? Dice que, que el papá de sus niños, que es bien trabajador, dice, y que hasta te puede mantener a ti, Siri, este, ¿cómo ves tú, qué opinas? A ver, Dilma, por favor, no digas mamadas ni pendejadas, si tú bien sabes que el papá de tus hijos, es un puto borracho, aragán, inservible, bueno pa' nada, que no le gusta trabajar, y no se mantiene, ni él solo menos me va a mantener a mí.